Embajador del Reino de los Países Bajos, miembros de la Junta Directiva del Real Madrid, patronos de la Fundación Real Madrid, Paco Gento, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Edwin Van der Sar, director de Marketing del Ayas, Rafael del Río, presidente de Caritas Español, exjugadores del Ayas y del Real Madrid, aquí presentes, Álvaro Arbeloa, socios y miembros de la Fundación Real Madrid. Queridos amigos, bienvenidos todos al Estadio Santiago Bernabéu. Este es un territorio de intensas emociones para millones de personas en todo el mundo, donde el esfuerzo, la entrega y el talento sirven para superar todas las dificultades. Aquí se ha forgado gran parte de la leyenda del Real Madrid gracias también a una afición que ha sido determinante para que la palabra imposible no exista en nuestro diccionario. La próxima semana volveremos a sentir de nuevo esa emoción, la emoción de ver unidos a nuestros jugadores con nuestros aficionados en busca de un nuevo sueño europeo. No será fácil, nos enfrentamos a un gran rival y necesitamos dar el máximo en el campo y en las gradas. Pero además, este club tiene también muy presente un compromiso, el compromiso de la solidaridad. Porque el madridismo se siente orgulloso de sus títulos, de sus victorias y de sus triunfos, pero también de los valores y de los principios que han marcado nuestra historia durante 114 años. Valores que nos llevan a estar siempre al lado de aquellos que más nos necesitan, los más débiles, los más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso hoy presentamos la séptima edición del Partido Solidario Corazón Classic Match, una cita emocionante que se está convirtiendo en una tradición en este estadio Santiago Bernabéu. Y nuestra afición nunca falla y ha convertido este encuentro en un acontecimiento con un campo lleno de pasión, de ilusiones y de compromiso. Y ese será el lema esencial, nuestro compromiso. El próximo domingo, 5 de junio, todos los que estemos aquí en ese partido, estaremos contribuyendo al programa de Personas sin Hogar de Cáritas Española. Y lo vamos a hacer además recibiendo con el máximo honor a uno de los grandes del fútbol. El Real Madrid Leyendas se enfrentará en esta ocasión a las leyendas de Laias de Ámsterdam. No podemos olvidar que Laias es un formidable equipo con una cultura muy singular en el mundo del fútbol y del deporte. Es un club amigo que despierta admiración en todo el mundo y que para muchas generaciones ha sido un referente de valores y de talento. Un club que siempre puso el acento en su cantera y que llegó a conseguir cuatro copas de Europa. Un club que vio nacer a uno de los grandes mitos del fútbol mundial, que revolucionó este deporte y que desgraciadamente nos dejó hace muy poco. Por todo ello, este partido también debe de servir para recordar la figura legendaria y eterna de Johan Cruyff. Estoy seguro de que él hubiera estado encantado con este evento solidario. Hoy está con nosotros una representación de este Laias Siempre Amigo. Yo quiero dar las gracias a esta institución por todo lo que representa y por haber aceptado esta invitación para llevar a cabo nuestro compromiso. Gracias, Van der Sar, gracias, Ronald de Boer, por estar aquí hoy compartiendo este maravilloso gesto solidario y gracias también al resto de los jugadores de Laias Leyendas. Gracias que también quiero dar a los jugadores que forman parte del Real Madrid Leyendas, algunos de los cuales están aquí presentes, como Butragueño, Guti, Hierro, Roberto Carlos, Solari y también a los Amancio, Pachín, Sánchez Barrios y Geni. Vuestro compromiso es siempre ejemplar. Queridos amigos, el día 5 de junio se jugará un partido para los más necesitados. Todos los beneficios irán al programa de atención a personas sin hogar de Cáritas. Hablamos de aquellos que carecen de vivienda, que pasan en la calle la mayor parte de su tiempo, a aquellos que tienen sus vidas marcadas por el sufrimiento. La labor de Cáritas es extraordinaria, presidente, y todos nos vamos a movilizar para aportar nuestro impulso. Cáritas es un gigante de la solidaridad y un símbolo impresionante de lo que puede llegar a ser la generosidad del ser humano. Para el Real Madrid es un honor estar al lado de Cáritas en este reto. Un reto que será de nuevo una gran victoria del fútbol, una victoria que comienza en el corazón. El 5 de junio, todos en el Bernabéu. Muchas gracias.